qué tal qué tal muy buenas tardes amigos aquí estamos de nueva cuenta con un vídeo más aquí me acaba de me acaban de traer este refrigerador sí para que checaramos el por qué no enfría así este es un refrigerador de la marca samsung samsung inverter ok ese es un refrigerador inverte ok bueno pues después de hacerle un chequeo y lo checamos ya lo conectamos ya quitamos las tapas de arriba y abajo recuerda que este refrigerador samsung trae dos evaporadores un congelador y otro acá en el conservador ok bueno cada cada evaporador trae su su abanico su termostato de este lado tenemos el congelador y aquí tenemos la tapa del congelador ok bueno este reflejador llegó aquí porque no enfría según el cliente no dejó de congelar y dejó de enfriar la parte de abajo ok bueno ya lo conectamos ya checamos la tarjeta aquí está la tarjeta recuerda que este es un inverter esta es la tarjeta inversora esta es la tarjeta inversora y esta es la que controla el refrigerador ok sensores termostato compresor las luces ok bueno entonces esta tarjeta ya se checó la tarjeta inversora y si funciona funcionan los abanicos funciona el compresor funciona la tarjeta el foco si pero no enfría bueno entonces aquí lo que hicimos fue soldar una válvula una válvula soldable para después meterle presión presión de aire o en este caso fue nitrógeno para checar las fugas entonces ya checamos aquí de hecho tengo tengo la presión todavía si ya se checó con agua agua con jabón si y la fuga la encontramos aquí si aquí encontramos la fuga ok checamos todas las uniones si todas las uniones y aquí fue donde detectamos la fuga ok este refrigerador este refrigerador tiene parrilla interna el condensador va aquí va aquí el dentro del refrigerador una de las maneras para checar si tiene fuga si es conectar el refrigerador lo conectas al tomacorriente o al enchufe si y tiene que encender todo el refrigerador después de 5 minutos o un poco más te vas a dar cuenta si le quitas la tapa la tapa del congelador te vas a dar cuenta que no va a circular el gas o sea no se va a congelar ok entonces si ya por más de 5 minutos no genera escarcha si quiere decir que no tiene gas el compresor está funcionando si pero no genera escarcha bueno el otro signo si es de que la parte aquí del respaldo del refrigerador se debe de calentar en caso de que tenga gas si no calienta quiere decir que no tiene gas si no tiene gas ok entonces pues ese fue el chequeo de este refrigerador Samsung para ir para los los compañeros o alguna persona que esté teniendo detalles con su refrigerador pues esos son los los signos para que los cheques y su refrigerador está dejando de enfríar o ya no enfría nada entonces eso es lo que tiene que checar si lo conecta toca aquí la parte exterior si tiene que calentar si no calienta pues eso quiere decir que que no tiene gas pero recuerde debe estar funcionando el compresor hay que estar funcionando el compresor si para que si para que en caso de que tenga un poquitito de gas ahí se va a dar cuenta el compresor tiene que funcionar tiene que estar funcionando los abanicos ok así de sencillo esto no hay necesidad de que lo quiten si la tapa de aquí no solamente conecte su refrigerador espera que encienda el compresor que va aquí abajo y solo tiene que tocar el respaldo de aquí donde va la parrilla interna si si nota que no calienta eso quiere decir que le falta gas ok y la otra puede quitarle la tapa que lleva aquí y aquí lo va a notar usted si de hecho aquí viene el capilar aquí donde inyecta el gas aquí ok ok bueno esa es una de las maneras de checar este si no tiene gas o refrigerador en este refrigerador en este caso yo ya detecté donde está la fuga si donde está la fuga ya chequeé todo lo único que no se puede checar es aquí el condensador que está adentro pero pues ya lo encontré aquí está en el filtro ok aquí está el filtro y ahora vamos a proceder a a cambiar el filtro si vamos a poner un filtro nuevo y ahorita vamos a checar si le ponemos parrilla exterior si una parrilla exterior bueno pues eso es todo amigos espero que les sirva este este video la explicación de este video por si usted tiene un refrigerador que no enfría bueno pues ahí están las maneras en que lo puede checar en caso de si que no tenga conocimiento de de refrigeración ok bueno pues eh pues yo me despido espero les haya gustado este video recuerda darle like y si eres nuevo eh mirando este video pues dale un like y suscríbete a mi canal para así subir más contenido si tienes alguna duda si este eh ahí espero tu comentario bueno pues muchas gracias gracias